Bueno, como veis, este es el garaje de Biggate, vamos, una cosa parecida. Gracias. Gracias. ¿Sigo? Sí, hola, hola. Hola, hola, hola. Probando, probando, probando. ¿Sigo hablando? Sí, por favor. Hola, hola, hola. Uno, dos, uno, dos. Ya. Bueno, pues con el día nos va a estar bien. Bien, pues aquí tenemos en principio la basura orgánica, o sea, basuras domésticas, como las de cualquier casa. Le echamos al jugo. Aquí le añadimos agua para poderlo batir. Lo importante es que el agua tampoco necesitaría ser agua potable. Podría ser cualquier tipo de agua, o sea, podrían ser aguas residuales, no habría problema. Y ahora una vez que tenemos eso, lo que hacemos es batir toda la mezcla. Bien. 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 A sentarnos la mezcla. Ya lo más es. Una vez que tenemos batida la mezcla, le añadimos las bacterias y levaduras, que son las que se van a alimentar esta basura orgánica y van a producir el ecocombustible. Volvemos a batir. Y ya dejaríamos esto fermentando en un contenedor, en un reactor. Eso ya está terminado, o sea, eso ya se metería en una garrafa grande y se dejaría fermentar. Contra más tiempo se deje fermentar, más cantidad vamos a hacer. Entonces, claro, así que después de haber fermentado la basura, tras unos días ya empezamos a obtener una capa de aceite. Una capa de parafina, que es la que luego vamos a utilizar para producir nuestro combustible. Bueno, pues el siguiente paso ya sería el combustible extraído. Este ya sería el combustible ya filtrado y extraído de la basura y ya sería el producto final. Y este producto final ya lo podemos utilizar en un coche diésel con unas ligeras modificaciones. Bueno, pues la tenemos en un coche donde hacemos aquí las preguntas, ¿no? Que se haga el punto... Eh, bueno, sí, como queréis, como queréis. Venga, vale. La tenemos en un coche ahora, sí. La tenemos en un coche grabado y luego ya... Vamos a... Bueno, cuando quieras, no. Ya, la compra. Si te pones aquí lo... No sé si se podrá apreciar la diferencia de densidad con un combustible normal. Sí, se ve igual que... Vale, este combustible ya filtrado va directamente al coche. Y nos da la misma potencia que un combustible convencional. Hemos hecho pruebas en bancos de pruebas y nos da exactamente la misma potencia. Si el coche tiene 60 caballos, 60 caballos. Luego también hemos pasado a la ITV con el producto y se han quedado sorprendidos porque él no marca casi nada. O sea, no marca niveles de contaminación. En plomo, mercurio, azufre, todo esto no se marca nada. ¿Vamos ya? ¿Vamos ya?